¡Uh! Es aquí a la Bicha Yankee porque Petey Yankee nunca. ¿Qué te parece? Mira, el único que no puede ir aquí es este, Armandito, porque a este no le gusta, ni le gusta la Navidad. Es un Grinch. Toma, toma, llévatelo aquí. Llévatelo tú, 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 tú. Gracias. ¡Epa! Y como hoy es viernes especial y aunque el régimen no le guste, mañana se celebrará el día de Halloween, el día de las brujas. Por eso te tenemos preparadas las verdaderas noches de bruja que vivimos todos los venezolanos con este gobiernito. Y en el puesto número cinco. ¡Cuá! ¿Dulco o truco? ¡Truco, truco, truco! Le hace el guarigüere al pavo. Como sabe la famosa costumbre gringa de la noche de bruja, o Halloween, es que los niños van tocando la puerta en puerta y le dicen que subes uno. Bueno, dulce o truco. Y si no quieren ser asustados, le dan caramelos a los niñitos. Aquí, cuando tratamos de pedirle al gobiernito la rendición de cuentas, el presupuesto nacional, de saber dónde están los reales de la renta petrolera, dónde están los reales de los empleados públicos, de las inversiones, que debieron hacerse en empresas que surtan agua y luz. Y en vez de pedir caramelos, le preguntamos al gobierno, al menos, ¿dónde está el azúcar del centro azucarero ese que el samuracá es? Lo que recibimos es pura muela, caballero. O sea, truco del machimbo, tri, quiñuela, labia barata, muela, gamelote y demás. Y como siempre, para tapar la corrupción, justificar su incapacidad e ineficiencia, siempre nos salen con diversos trucos. Que si la culpa es de la CIA, que si la culpa es del imperio, y hasta de María la Bollera. Y como estos trucos ya están demasiado rayados, ahora nos quieren meter al cuento del niño. Sí, Luis, susto con brinco, lo que están haciendo estos saqueadores, que todos son niños, en el puesto número 4. ¡Calabaza, calabaza! Aunque a Chávez no le guste la fiesta de Halloween, ha convertido a Venezuela en el propio territorio del abandono y del terror. Susto con brinco. Y los apagones y la falta de agua, que es más tenebroso que eso. Ahora en Halloween, no te vas a bañar en tres minutos con tapara. Ahora debes hacerlo con una calabaza. Que a la vez, con los apagones, le metes una buena vela y te sirve para alumbrar el rancho. Pero como al paso que avanza esta revolución delincuente de lado y lado. Porque ahora ni siquiera nos podemos confiar en los policías. No nos queda otra que recogernos tempranito y decir calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Qué revolución tan bonita, ¿verdad? Donde los venezolanos, en vez de sentirnos protegidos y seguros, debemos estar tras la reja de nuestras propias casas. Mientras los verdaderos chorros, malandros y ladrones andan de los más campantes, guapos y apoyados. Y afuera esperando que la gente llegue para asaltarles todo el edificio. En el puesto número tres. ¡Dedos, dedos! Es aquel famoso personaje de una serie de humor. Tratatatán, tratatatán, a tallecitas lentos. Tratatatrán, tratatatrán, tratatatrán. Los Locos Adams. Que era una mano que salía de un cofre y hacía de todo. Aquí en estos tiempos de Revolución Bonita es al revés. Las manos, en lugar de salir de un cofre, son muchas las manos que agarran cualquier guiso. Y el dinero va para el cofre de ellos. Dedos van y dedos vienen. Agarran por aquí y agarran por allá. Son como el barbarazo. Por donde pasan acaban con todo. Y como dedo, no se les ve a ningún lona cara, mi amor. Tampoco hay ningún preso por corrupción. Algunos son imputados, como para que tú creas. Pero aquí los únicos presos son los presos políticos, los inocentes. También hay un famoso dedo, que es quien decide todo. Nombra gente, quita y pone. Sin respetar la propia voluntad del pueblo. Maneja los poderes como si fueran una marioneta. Y a él los manejan desde Cuba también. ¡Qué espanto y qué horror! Vivir en un país donde el Halloween es todos los días. Y donde lo que sobra son los dedos. Que día a día están acabando con todo. Susto en el puesto número dos. Noche de espanto. El mandamás, aparte de pedirnos racionar la luz y el agua, también nos pide ahora ahorrar gasolina. Pero dime tú, si con las calles tan seguras que hay en Venezuela, uno puede circular tranquilo por las noches como si nada. ¿Qué va, chamo? A caminar por las desoladas calles venezolanas. Muy difícil. Que si ves un policía es como si vieras un espanto. Tenía el bigote de helado. Tenía el sombrero chorreado. Es que es al revés la cosa. Y aquí, en estas noches de espanto en Venezuela, uno se asusta cuando te sale un vivo y no un muerto. Porque eso, además de meterte miedo, también son capaces de matarte y no del susto. En estos tiempos revolucionarios, hay más de un personaje capaz de cometer los actos más atroces. Me refiero al manco de espanto. Otro, también anda por allí un mocho sin cabeza, pero eso sí, con bastante cabello. Otro, pero con una macabra sonrisa. En vez del silbón, tenemos los sapos cubanos definitivamente con estos macabros personajes. Y con los apagones, el verdadero Halloween es el que se vive a diario en este país. En el puesto número uno, Drácula. Aquí hay un Dráculín también, vampirín. En Venezuela estamos de Halloween desde hace como 11 años, sin interrupciones. Comandado por el padre y creador de este terror, que es como el propio conde Drácula. Se ha encargado de chuparle a cada uno de los venezolanos, no la sangre, sino sus reales, su riqueza, su derecho democrático, su libertad, sus ilusiones, sus propiedades y hasta su propia constitución. Pero la constitución sí le gusta Halloween. Como a Drácula le gusta salir de madrugada, a la hora que le vienen ganas, llama a sus secuaces para tramar algo. Le tienen tanto miedo a la cruz, que es por eso que ataca constantemente la iglesia de sus representantes, aunque sean judíos. Este Drácula chupa de todo. Chupa dólares, chupa petróleo, chupa cupos de Cadivi, chupa todo, mi amor, etc. Mientras los venezolanos nos tienen cada vez más secos. Hasta yo me puse flaquitica. Y ahora, como le gusta la luz, hasta la energía eléctrica nos quitó el gran Dráculín. ¡Qué revolución tan tenebroso! ¡Susto! Va de retro, satanás. Sapega a Toñaragato. No me quiten mi mazato. Yo quiero una mejor Venezuela para los venezolanos y para mí. Hay que seguir trabajando porque después de la oscuridad, al final del túnel, veremos nuevamente la luz. Y si algún chavista se atreve a darle una pedra, le prendemos a mí una velita, caballero. Me quemé. A propósito del constante saboteo por parte del mandamás hacia los gobernantes, opositores, electos por la mayoría del pueblo, quería compartir contigo el siguiente pensamiento full pantalla. Si no tienes voluntad para hacer el bien, deja que los demás lo hagan. Un psicoanalista del Hugo, Carl Jung. Feliz fin de semana. Chao, pescado. Te invito a que todos los días vean Diferido la Bicha a través de la dirección del observador. .rctv.net No dejes de escuchar mi programa de radio, La Bicha y la Cuaima, con mi hermanita Néndira y la reaparición del angéólogo Juan Carlos Ávila Mendoza. Eso a las 11 de la mañana a través de la emisora que nos tiene Bozal de Arepa, RCR750M. Recuerda sintonizar hoy, después de este programa, de 11 a 12, a la maravillosa Marieta Santana, que viene como siempre con otro importante programa de Habla la Calla. Escríbeme a la bicha.rctv.net ¡Uhh! ¡Está asustado! ¡No! ¡No! ¡Gracias!